Dame una caricia Dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde me enrique y sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo, dame obscuridad Dame tu poesía a medio terminar Dame un día a día, dame tu calor Dame un beso ahora, en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame si es posible, la posibilidad Dame un beso ahora, en el callejón 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 Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar